¡Hey! ¿Qué pasa Vicetas? Aquí estamos en un nuevo vídeo y nada, vamos a adentrarnos un poco más en las entrañas de RetroPie y esta vez lo que vamos a hacer es, en el primer vídeo vimos cómo empezar a jugar fácil y sencillo quemamos la imagen en nuestra tarjeta SD y conectando un mando, como por ejemplo este que ya mostré el otro día de PlayStation 3, configuramos el mando, los botones y está listo para jugar por lo menos la imagen que yo os he dejado, ya están todas las configuraciones hechas pero ahora llega un problemilla que creo que prácticamente todos tenemos y es que todos vamos a querer jugar con un mando inalámbrico, como pueda ser el de la PlayStation 3 o como puede ser por ejemplo estos que tengo yo aquí que son los mandos de 8 bit 2 de Super Nintendo de la Famicom y de la Super Nintendo de la versión americana. Para ello, ¿qué debemos hacer? Pues es muy fácil, RetroPie es verdad que es un poquito más complicado de configurar que Batocera o Recalbox porque aparte de tener el sistema de menús de EmuStation para configurar ciertas cosas como cambiar idiomas o por ejemplo emparejar un mando Bluetooth, vamos a tener que entrar en un submenú de RetroPie y vamos, es muy fácil pero hay que saber cómo marcha el tema, entonces a continuación vamos a ver cómo configurar un mando como este o también podríamos configurar un mando pro de Wii o de Wii U, uno de PlayStation 3, en este caso yo voy a emparejar uno como este y también voy a hacer una breve explicación como ya hice en el vídeo anterior de para qué sirve el botón Hotkey más la combinación de diferentes otros botones porque para salir de un juego no va a ser necesario reiniciar la consola o para guardar, cargar, etcétera, también hay diferentes combinaciones de botones siempre apretando el botón Hotkey, en este caso vamos a asignar el botón de captura de pantallas que es este, pero también podríamos asignar el botón Home, eso ya es como vosotros queráis y después apretando ciertos botones que vamos a ver a continuación, así que vamos allá Bueno chicos, aquí estamos como os prometí, vamos a configurar un mando en RetroPie de manera inalámbrica de acuerdo, ya tenemos nuestro mando que como ya os expliqué en el anterior vídeo para empezar con el sistema podemos conectar cualquier mando tipo Playstation 3 o mando genérico por USB pero ahora queremos un mando inalámbrico, entonces igual que por aquí podemos encontrar sistemas como PSP, Playstation, Nintendo, etcétera, vamos a encontrar un apartado que es Setup, entonces apretando solo el Start tenemos este menú en el cual si ya tenemos detectado un mando vía porque va por cable o vía porque ya lo hemos emparejado desde Configure Input, vamos a poder configurar los botones, pero si no, desde aquí no hay manera de emparejar el mando, he aquí que la gente diga en general que RetroPie es un poco más complicado, es verdad, pero vamos, no es nada del otro mundo vamos a verlo a continuación, lo que tenemos que hacer es buscar este apartado donde pone Setup y aquí hay un montón de opciones, desde cambiar el idioma, que yo aún no lo he hecho porque la verdad tampoco es necesario, pero en un posterior vídeo si queréis ya veremos cómo cambiar el idioma podemos hacer un montón de configuraciones, pero la que a nosotros ahora mismo nos interesa es esta, el Bluetooth le damos a círculo en el caso de que estemos utilizando un mando de Playstation 3 o le damos a la A en caso de que estemos ya utilizando un mando de 8 bits, etcétera, entonces vamos a entrar en el modo un poco podríamos decir consola un poco tipo MS2 programación, pero en verdad, aparte de que está en inglés, todo lo demás no es muy difícil lo primero que voy a hacer es irme a Remote Bluetooth, que lo que quiere decir es que vamos a borrar cualquier cosa que yo ya tenga instalada, como por ejemplo aquí donde veis Pro Controller, es el mando 8 BitDo, que ya lo tengo porque esa es otra cosa que os voy a comentar, Remote, vale, no hay nada ahora mismo, una cosa que os voy a comentar es que muchas veces cuando intentéis configurar un mando como este, el 8 BitDo, os va a salir, os va a encontrar que es un 8 BitDo SN30 o SF30, SN es de Super Nintendo, que es la versión americana con los botones lilas y el SF Super Famicom, que es la versión japonesa o que nos llegó también a Europa entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? todos los mandos están desemparejados y vamos a emparejar un mando para lo cual tendremos que hacer, este es el menú que nos sale, nada más apretar Bluetooth, como habéis visto antes lo que tenéis que hacer es, en caso de que queráis conectar un mando, como por ejemplo este 8 BitDo lo que tenéis que hacer es, encender el mando apretando Start, más el botoncito este verde que es la I, ¿de acuerdo? porque apretando diferentes combinaciones esta es para Raspberry, la X es para, creo que PC, después hay otra para Mac, etcétera entonces lo que nos conviene a nosotros es Raspberry, vamos a apretar la I, Start, más I el mando se ha encendido, después lo vamos a apretar durante 3 segundos seguidos la función esta de aquí, que es para emparejar una vez hayamos hecho esto, con el mando de la Playstation, o el que tengamos conectado le damos a registrar, y se va a poner a buscar en el caso este del mando 8 BitDo, la peculiaridad es que hay que apretarle a la I el Start para que lo detecte, pero si tenéis cualquier otro mando, tipo por ejemplo queréis emparejar el mando de una Playstation 3, que si queréis a continuación vamos a probar, lo que tenéis que hacer es apretar al botón que normalmente se utiliza para emparejar, pues con ordenadores o, mira, aquí, ¿veis? lo detecta Pro Controller, ¿de acuerdo? hay veces que lo va a detectar como Pro Controller, le damos al círculo y ahora le damos al OK y vais a ver como va a parar de parpadear y está está registrado y conectado ahora mismo ya tenemos conectado nuestro mando 8 BitDo, ¿de acuerdo? que queremos conectar otro mando como por ejemplo el otro 8 BitDo que yo tengo aquí vais a ver que es el mismo sistema le damos a Start más Y el mando se enciende le damos al botón de emparejar que en el caso de los 8 BitDo viene arriba a la izquierda del mando al lado de la carga USB apretamos círculo nuestro mando de Playstation 3 que es el que estamos utilizando de manera no inalámbrica por cable, ¿no? va a buscar el mando y ahora lo posiblemente nos va a salir que es un NS30 porque hay veces que lo detecta como Pro Controller o como NSN30 lo ha detectado otra vez como Pro Controller esto es la primera vez que pasa pero bueno, no pasa nada le vamos a dar creo que es este ahora el tema está en que no está mal de que por si os pasa esto de que lo detecta dos veces como Pro Controller anotéis esta especie de no sé si es una dirección IP o qué bueno el número, ¿de acuerdo? para no emparejar dos veces el mismo mando porque ahora mismo la verdad es que yo no sé si estoy volviendo a emparejar el mismo, ah no, mira lo he hecho bien se ha emparejado pero bueno, apuntar el número así si os sale porque hay veces que sale el Pro Controller y hay veces que os va a salir que es un mando 8 BitDo SN30 que es este o un mando 8 BitDo SF30 ese F30, perdón ¿de acuerdo? y bueno, una vez ya tenemos configurado esto lo que tenemos que hacer es darle a Cancel para salir de este submenú un poco Consola salir de aquí ya si queremos también y ahora es el momento en el que una vez ya están detectados los mandos apretamos Start y configuramos vamos con el mando que ya tenemos detectado configurar Input le apretamos aquí y ahora dice tres mandos detectados exacto el mando de la Play 3 que ya lo tenía detectado por cable y estos dos entonces vamos a configurar por ejemplo el primero el mando bueno, los dos va a decir Pro Controller y ¿qué hacemos? pues igual que antes con el pad arriba abajo el pad es la cruceta izquierda derecha Start Select AB XY L1 R1 L2 R2 pulsamos el joystick izquierdo pulsamos el joystick derecho ¿ves? aquí no hay ningún problema no hay problemas como antes habíais visto en el primer vídeo con el mando de la Play 1 le damos para arriba en el joystick izquierdo abajo izquierda derecha y con el derecho arriba abajo izquierda derecha el Hotkey yo suelo poner la estrellita esta de aquí ¿de acuerdo? podéis poner que sería el equivalente porque este mando lo podéis utilizar también para Switch es la ventaja que tiene y para Steam también entonces este sería el equivalente en el mando de Switch las capturas y este sería el equivalente al botón Home y le damos a OK ¿de acuerdo? le damos a OK con el mando de la Play y bueno yo creo que no es necesario configurar este otro porque sería alargar el vídeo y es lo mismo y ahora vamos a ver cómo esto funciona a la perfección porque efectivamente ahora mismo yo ya me estoy moviendo con el mando 8 pinto ¿de acuerdo? entonces lo que vamos a hacer ahora es pues claro está vamos a aprovechar vamos a hacer una prueba bueno os voy a mostrar un poco ya que estamos que aquí están todas las colecciones aparte de los sistemas tenemos los juegos por colecciones si no me engaño hay veintipico mil juegos ahora lo veremos Marvel Metro y Mortal Kombat pum 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 de acuerdo Space Invaders y vamos a llegar Custom Collection aquí están todos los juegos y esta es mi colección mis favoritos podéis ir añadiendo juegos favoritos ahora os explicaré cómo cuando estéis por aquí para darle al favorito en cualquier juego le apretáis a la I y se agrega favoritos y ahora pues yo qué sé ¿a cuál le podemos dar? pues le podemos dar al Cadillac Sandinosaur pues vamos a darle entramos aquí dentro y vamos a ver cómo el mando funciona a la perfección por ejemplo ya que estamos comentando funcionalidades del mando en los juegos arcades para meter monedas que es necesario para jugar hay que apretar el Select vais a ver cómo funciona el mando y después os voy a explicar un poco lo de las Hot Cakes otra vez que lo expliqué en el anterior vídeo pero bueno para el que llegue solo a este vídeo que lo tenga claro Insert Coins ah, eso sí este mando ahora lo detecta como el 2 ¿de acuerdo? este lo detecta como el 1 el mando de la Play 3 si os fijáis pero vamos que podéis jugar como jugador 2 sin problema vamos a coger aquí a pechuguitas McQuinsie y vais a ver cómo esto funciona a la perfección de manera inalámbrica y aquí lo tenéis ahora llega el tema de las Hot Cakes si os acordáis hemos asignado en este mando el botón Hot Cakes podríamos decir que es el botón que justo apretando ese botón y dejándolo pulsado más aparte pulsando otros botones va a tener diferentes configuraciones entonces si pulsamos el botón Hot Cakes más la X ahora me está dejando un poco vendido pues no lo hace no sé por qué ah, posiblemente solo lo puede hacer el mando 1 que está asignado ahora a la Play no sé bueno apretando el botón Start el botón Hot Cakes que en el caso del 8-bitdo es el botón de captura más la X en el caso del 8-bitdo es Hot Cakes más X nos va a salir este menú en este menú pues podemos hacer infinidad de cosas reiniciar el juego hacer una captura de pantalla cambiar el slot para guardar partida ahora tengo la 1 pero podéis tener diferentes partidas guardadas una vez cambiamos el slot Save State guardar partida el Add State cargar partida infinidad de cosas que podéis hacer meterle trucos cambiar Shades porque podemos poner diferentes filtros si os fijáis ahora tenemos un filtro así pixelado tipo arcade pero podemos poner pixel perfecto podemos cambiar un montón de cosas ¿de acuerdo? esa es una opción que podemos hacer con el Hot Cakes ahora apretamos Hot Cakes más Triángulo en el caso de la Playstation o X en el caso del 8-bitdo y volvemos a la partida ¿de acuerdo? y ahora apretamos Hot Cakes más Start y salimos del juego así no hace falta que si queremos cambiar de juego reiniciar etcétera tengamos que ir andando apagando y encendiendo la Raspberry y nada hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado que os interese si queréis encontrar la imagen de esta de este sistema RetroPie que es una imagen que ya viene hecha os recomiendo que os pegáis un vistazo por el primer vídeo y nada en posteriores vídeos veremos también cómo cambiar juegos porque se pueden cambiar juegos vía USB vía cable vía Wi-Fi y también pues diferentes particularidades que tiene como cambiar un poco la velocidad los núcleos de los emuladores el idioma del sistema que yo de momento lo he dejado en inglés porque más o menos me aclaro pero bueno se pueden tocar un montón de cosas aquí en RetroPie y nada si os ha gustado el vídeo dejar un like porque he visto que os están gustando bastante estos vídeos de retroconsolas un saludo y hasta el próximo vídeo